Productores de frijol en el Estado, en conferencia de prensa desde la explanada a las afueras del Congreso del Estado, se reunieron para exigir que el precio de garantía que fue establecido a la leguminosa sea respetado en todos los centros de acopio y pidieron a la Seguridad Alimentaria Mexicana, mejor conocido como Segalmex, emitir el precio de manera oficial para que se pague a 16 pesos el kilo de frijol. Ramiro Hinojosa, presidente de la Asociación de Frijoleros Unidos de Zacatecas, expresó que si bien este aumento no es suficiente para cubrir los gastos de insumos, se espera que se dé un aumento al precio de garantía de manera anual. Ahora ya no queremos dádivas, lo que queremos es que nos apoyen a hacer de nuestras tierras y del campo un auténtico negocio para poder hacerlas rentables y que nuestros productores les llame la atención seguir trabajando las tierras, porque también nuestro campo está envejecido. O sea, ya quienes se dedican a las actividades primarias por lo general son gentes que rebasan los 60, los 70 años de edad. Como lo han dicho nuestros compañeros, la Seguridad Alimentaria Mexicana nos ha engañado una y otra y otra y otra y otra vez. Muchos de ustedes han sido testigos incluso de los acuerdos a los que hemos llegado con ellos. Habrían dicho que los centros de acopio se iban a abrir desde el día primero de octubre, algunos otros que el 16, se iban a abrir 28 en este mes. Y quiero decirles que nosotros hemos hecho un recorrido por las comunidades y los centros de acopio no están abiertos. ¿Eso en qué degenera? Pues en que los productores, los que ya estamos sacando algunas cosechas, algunas trillas, pues estemos en manos de los intermediarios y de los coyotes, que como ya lo decía Fernando, lo decía la maestra, ahorita están comprando el frijol en 10 y en 12 pesos. Por su parte, Fernando Galván Martínez indicó que se peleará porque se regrese la merma de todo lo que se queda a Segalmex, ya que es valor agregado que puede aprovecharse. Además, exigió que las básculas sean calibradas. El tema ahí que los jefes de almacén abajo, allá en los centros de acopio, dicen que ellos no, los pocos que están abiertos dicen que sí los van a abrir, pero sigue al mismo precio de 14.50. Ese precio de garantía, actualización de precio de garantía, lo que lo acaban de hacer en las oficinas centrales, dice 16.000 pesos la tonelada. Y los señores del almacén siguen maltratando a los productores. Dicen, no está abierto, no hay costalera, no tenemos el centro de cómputo y no, y el precio de garantía es de 14.50. No existe el precio de garantía. Están desinformando a los productores para que los coyotes, los coyotes, en Tacualeche hay una calle de 50 metros, 100 metros, hay ahí 20 coyotes y son foráneos y son de Jalisco, cuando ni siquiera son de Zacatecas, los coyotes no consumen, no generan economía aquí. Ya la maestra leyó el documento, viene muy claro, son siete puntos, que vienen siendo las mermas, los precios de garantía, los centros de acopio y todo lo demás que viene ahí establecido en el documento que vamos a entregar a Ignacio Valle. Yo creo que Ignacio Valle, con todo respeto, tiene que venir a trabajar, tiene que venir a conocer las parcelas, porque sus achichintles como Godoy, no le saben, no le saben pues, ya tienen tres años con la logística y no pueden instalar un centro de acopio. Yo creo que nosotros vamos a pedir la destitución de todos los funcionarios de Seganuex, porque no están haciendo bien su trabajo. Vamos a hacer este documento y si no nos hacen caso, vamos a pedir que desaparezcan los funcionarios públicos de Seganuex, porque prácticamente los funcionarios públicos de Seganuex son los que cobijan a los coyotes y los productores son los que los están acabando a los productores de Zacatecas. Ramiro Hinojosa y Fernando Galván, integrantes de la Comisión de Frijoleros, solicitaron también que operen los más de 40 centros de acopio en la entidad y que tome el grano del campo sin cribar y sin limpiar.